Pero hoy vamos a ir a esta penúltima clase que he titulado Cuatro peligros al buscar la dirección de Dios Voy a hacer una breve oración y ya entramos en el tema Señor, queremos aprender cada día a ser guiados por ti Cada día debemos tomar muchas decisiones Tenemos que ir trazando un camino por el que debemos andar Tenemos que decidir cosas que involucran incluso a veces nuestra familia Cada día, Señor, tenemos que acertar en la vida Y por eso queremos aprender a cómo, Señor, ser guiados por ti Y a conocer tu voluntad Nos has ido enseñando cada semana, Señor, lo importante que es tu palabra Lo importante y el fundamento de las Escrituras para nuestras decisiones Nos has enseñado qué preguntas hacernos a la hora de decir algo Preguntarnos si edifica, si te da la gloria, si no nos va a esclavizar Y tantas cosas que ya nos han servido si las aplicamos, Señor Pero hoy también queremos, Señor, traer estas advertencias Porque a veces, Señor, nos dejamos guiar más por otras cosas que por tu palabra Y eso puede ser peligroso Por eso, Señor, déjame presentar con claridad el mensaje de hoy Y que pueda servir para traer luz a la vida de mis hermanos Y que no seamos confundidos a la hora de decidir en nuestro caminar Edifícanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús Amén Yo quiero empezar con una pregunta Y la pregunta es esta ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Porque esto es algo que se escucha mucho Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Es más, hay gente que evangeliza así Hay gente que evangeliza así Ese es el lema de su evangelismo Ven a Cristo porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida El problema es que cuando nosotros entendemos Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Todo depende de lo que cada quien entienda por maravilloso Porque claro, a lo mejor para mí Hace unos años maravilloso era riquezas Diversión Ningún problema Ninguna dificultad Ni mucho menos una enfermedad Eso para mí es maravilloso Eso para mí es una vida maravillosa En aquel entonces Ahora comprendo una vida maravillosa diferente El problema que es Que entendemos por una vida maravillosa Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida Mira por ejemplo que dice Proverbios capítulo 16 y el versículo 4 Todas las cosas Hechas por el Señor Tienen su propio fin Aún el impío Para el día del mal Mira Dios tiene un plan maravilloso También para el impío El día del mal Te has dado cuenta Qué maravilla de plan ¿Has visto? Todas las cosas que Dios hace Tienen un fin Hasta el malvado Hasta el impío Hasta el mundano Para el día del juicio Mira qué plan Pero nosotros Vemos ese pasaje Romanos capítulo 9 Versículo 21 y 22 Dice O no tiene el alfarero derecho Y el alfarero sabemos quién es ¿Verdad? Es el Señor ¿Y nosotros qué somos? El barro Dice O no tiene el alfarero derecho Sobre el barro De hacer de la misma masa Un vaso para uso honorable Y otro para uso ordinario Y que si Dios Aunque dispuesto A demostrar su ira Y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia Y atento a esta frase A los vasos de ira Preparados Para destrucción Si Dios tiene un plan maravilloso Si Dios tiene un plan maravilloso Porque todo lo que Dios hace Es perfecto Y sea lo que sea Lo que pase en el camino Y sea lo que sea Cómo termine esa historia Va a ser perfecta Va a ser perfecta Incluso el juicio de Dios Es perfecto Hermano El juicio de Dios No es un fracaso En el plan de salvación El juicio de Dios No es un fallo de Dios En la historia redentora No es que Dios Ah Yo quería salvarlos a todos Pero no salió bien Al final tengo que inventar Un juicio No El juicio de Dios Está ahí preparado Por Dios Y tiene un significado Y en el juicio de Dios Se sabrá Que Dios es santo Justo Y perfecto El juicio de Dios Es parte de su plan maravilloso De su plan perfecto El problema es que nosotros Le decimos a las personas Que Dios tiene Un plan maravilloso Para su vida Como si les esperase Una vida sin dificultades Sin luchas Sin problemas Por eso Cuando salen mal Las cosas Escuchamos frases Como esta Me resultaron graciosas Me venían a la mente Las he escuchado Alguna vez por aquí Dios tiene algo mejor Para ti ¿No han oído eso? Perdiste un trabajo Dios tiene uno mejor Al final no salió bien Tu relación Dios tiene un chico mejor Te dejó aquel Dios tiene una mujer Mejor para ti Claro Porque el creyente Siempre es mejor O sea Esto no era bueno Si esto salió mal Es porque viene Un chico más guapo Más simpático Una mujer más buena Es como Oye Y si me he equivocado Yo estoy aguantando A la mía Y Dios tiene una mejor Oye Imagínate tú Ahora imagínate Que Eclis y yo Nos separamos ¿Qué me van a venir A decir los hermanos? Tranquilo Juan Manuel Dios tiene una mejor Dios tenía una mejor Para ti Pero eso Se dice entre cristianos Cuando algo se tuerce Cuando algo se complica Cuando el negocio salió mal Cuando la relación salió mal Cuando algo en el camino No salió como nos gustaba Nuestra frase de autoestima es Tranquilo Que Dios tenía algo mejor O Cuando se abre Cuando se abre Cuando se cierra una puerta Lo escribí mal aquí Cuando se cierra una puerta Dios abre una ventana Parece que Somos fans de las frases de autoayuda Es como viene alguien No, no Me han echado del trabajo Tranquilo Que cuando se cierra una puerta Dios abre una ventana Ese no era el trabajo Para ti Dios tiene uno mejor Tú siga ahí en el paro Tú siga ahí Que el paro se acabe Tú siga ahí Yendo a Cáritas Tú siga ahí Que hay un trabajo No, no A veces también hay que cuestionarse ¿Qué tipo de trabajador eres? ¿Por qué no te dura el trabajo? ¿Por qué te han echado de diez? ¿Por qué? No es que Dios tenga uno mejor Es que a lo mejor Tú no eres buen trabajador Los creyentes Tenemos la mala costumbre De creer que tenemos que hacer Sentir bien al otro No viene triste Porque tiene un problema Tiene algo Dios mejor para ti El Señor tiene preparado Algo mucho mejor De lo que has perdido Cosas así Se escuchan en medio de la iglesia Y no tienen ningún fundamento bíblico Son frases motivacionales Son frases de autoayuda Porque nos han hecho pensar A los creyentes Que cuando viene alguien triste El ser cristiano Significa que salga de allí riendo Dando palmas de alegría Motivado Queriendo comerse el mundo A veces Lo que necesitan Es ser corregidos A veces Lo que necesitan Es decirle Es que tú estás arruinando tu vida A veces Lo que necesitan Es que salgan quebrantados Y arrepentidos De sus pecados Nuestro deber No es que la gente salga riendo Es que la gente salga Con la palabra de Dios Nuestro deber No es que la gente Siempre se vaya feliz Del despacho Feliz del café Es que se vayan Con la verdad Es que se vayan A veces arrepentidos Reconociendo Que el problema Son ellos Y que no es que Dios Tiene algo mejor Es que él está destrozando Todas las bendiciones De Dios Es que Dios Lo está bendiciendo Y él está tirando A la basura Todas sus bendiciones Hermanos Hacer la voluntad De Dios No implica Que no habrá Momentos difíciles Y duros En el camino Si Dios Tiene un plan Maravilloso Para la vida Imagínate que Juan Juan el Bautista Está en prisión Y llega un evangélico Moderno Y le dice Tranquilo Juan Que si los hombres Te cierran la cárcel Dios abre una ventana Tranquilo Juan Que Dios tiene algo mejor Y días después Llegan a la iglesia Y le dan una noticia Oye Que de Juan Ha quedado la cabeza ¿Cómo era eso De que Dios Tenía algo mejor? Lo que Dios Tuvo para Juan Fue un ministerio Fiel Respaldado por Dios Y que acabó Como un mártir Sin cabeza Ese era el plan Eso es lo que Dios Permitió Y no por eso No era maravilloso Fue maravilloso Porque fue un plan Vivido en el Señor Fue un plan Vivido en obediencia Fue un plan Vivido honrando Al Señor Y eso es lo que hace De nuestra vida Una vida maravillosa No una vida fácil No una vida sin luchas No una vida sin tropiezos Sino una vida Vivida Conforme a la voluntad De Dios Una vida maravillosa No es una vida Llena de dinero A veces habrá Y a veces no A veces habrá salud Y a veces llegarán Enfermedades A veces llegarán Trabajos muy buenos Y a veces llegarán Tiempos de desempleo Pero lo que hace De nuestra vida Una vida excelente Es una vida vivida Conforme a la voluntad De Dios Porque nuestro Patrón Nuestro patrón De maravilla Es distinto Al del mundo Es distinto Al del mundo Y Si en nuestra vida Para hacer La voluntad De Dios Para que caminemos Como Dios Como Dios Manda Y para que Tengamos Cada día Más el carácter De Cristo Es necesario Luchas Dios Las hará Llegar Dios Las hará Llegar Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que para los Que para los Que aman A Dios Todas las Cosas Cooperan Para bien Esto es Para los Que son Llamados Conforme a su Propósito Para los Que aman A Dios Todas las Cosas Cooperan Para bien No es que Todas las Cosas Sientan bien No es que Todas las Cosas Nos gustan Y nos Son agradables Y nos Son fáciles Es que Todas las Cosas Nos Hacen Bien Sirven Para nuestro Bien En qué Propósito En el Propósito De ser Conformados A la Imagen Del Señor Jesús Y si Para que Seamos Más Como Jesús Necesitamos Pasar Por el Valle De sombra De muerte Dios Nos Llevará Y si Para que Seamos Como Jesús Tenemos Que ser Tragados Por un Gran Pez Dios Nos Llevará El Pez Y si Para que Seamos Como Jesús Necesita Haber Un Tiempo De Desempleo Y Dificultad Dios Lo Hará Si De ahí Salimos Más Humildes Dios Lo Hará Si De ahí Salimos Menos Soberbios Y Menos Orgullosos Dios Lo Hará Si De ahí Salimos Más Dependientes Del Señor Dios Lo Hará Porque Dios No Ha prometido Una vida Sencilla Ha prometido Una obra De santificación En Nosotros Lo que Dios Ha Garantizado Es Que Cuando Llegues A Él No Ha Dicho Llegarás Más Rico Con Como Cristo Dios Nunca Prometió Que Llegaremos Con Lujos Llegaremos Con Santidad Y Dios Hará En El Camino Lo Que Sea Necesario Para Que Lleguemos Más Como Jesús Y Eso Es Una Vida Maravillosa Una Vida Donde Dios Hace Su Voluntad En Nosotros Y El Carácter De Cristo Va Siendo Formado Leía Esta frase Del Dios Está Más Interesado En Tu Carácter Que En Tu Comodidad En Tu Santidad Que En Tu Éxito Personal En La Formación Del Carácter De Cristo Que En El Cumplimiento De Tus Metas Personales Y A veces Pensamos Que No Que Dios Está Ahí Para Bendecir Mis Negocios Para Bendecir Mis Metas Para Bendecir Mis Planes No El Mayor Interés De Dios No Es Que Estés Cómodo En Tu Vida Sino Que Tengas Un Carácter Conformado A La Imagen De Cristo Y Para Tener Ese Carácter Conformado A La Imagen De Cristo A veces Tiene Que Arrancarte De Esa Comodidad Porque No Lo Cristo A Lo Largo De Los Evangelios Vas A Haber Pobres Salvos Y Ricos Salvos Hombres Salvos Mujeres Salvas Adultos Salvos Más Jóvenes Salvos Pero Todos Al Final La Meta Es Ser Más Como Jesús Dios No Está Interesado En Tu Riqueza Económica Si Dios Tuviera Como Meta Hacerte Rico Lo Puede Hacer Él Es El Dueño De Todo Si No Te Pan No Es Esa Él Puede Abrir Puertas Puede Bendecir Puede Darnos Buenos Trabajos Algunos Pues Mira Tendrán Más Recursos Menos Recursos Pero Al Final Hay Una Cosa Para Todos El Que Tiene Mejor Trabajo Y El Que Tiene Un Trabajo Peor Pagado El Que Lleva Vive En Su Casa Propia Y El Que Vive De Alquiler La Meta Es La Que La Vida No Se Trata Solo De Lo Que Es Fácil De Lo Que Porque Ahí Empiezan Los Peligros Y De Eso Vamos A Hablar Llega Una Oferta De Trabajo Dios Abrió Puerta Vamos A Hablar De Los Cuatro Peligros Vamos A Hablar Del Primero Las Puertas Abiertas Las Puertas Abiertas Eso Es Muy Peligroso Una Puerta Que Se Abre Porque Yo no sé En qué Cabeza Hemos Llegado A Pensar Que Cada Puerta Que Se Abre Viene De Dios Parece Que El Diablo Es Manco Y No Sabe Abrirlas El Diablo Puede abrir Una Puerta Llena De Dinero Si Sabe Que El Dinero Va A Ser El Motivo Para Que No Busques A Dios Porque El Diablo Tampoco Tiene Problema En Que Se Pobre Cuidado Que A Quien Empobrecer No Soporto Que Estos Cristianos Sean Ricos Y Te Dan Dinero Los Quiero Hacer Pobres A Todos Los Quiero Alejar Del Señor Y Si Es Con Dinero Les Doy Dinero Y Si Es Con Mujeres Les Doy Mujeres Y Si Es Con Diversiones De Este Mundo Yo Se Las Pongo Delante A Ver Si Caen Mi Problema No Es Que No Sonrían Mira Que Interesante A Lo Mejor Estás Divertido Divirtiéndote En Las Prostituciones De Este Mundo En La Fornicación Entre Los Lujos Del Dinero Y El Diablo No Tiene Un Problema En Verte Contento Mientras No Te Vea Con Jesús Cuidado Que Tenemos Una Idea Equivocada De Que Si Toda Mi Vida Me Tiene Así Viene De Dios Si Estoy Así Es De Satanás No 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 Es Así No Es Así No Es Así Porque A veces El Que Trae La Enfermedad Aunque Tú No Lo Creas Es El Señor Porque Bien Que Vas A Orar Y Vas A Ayunar Y Lo Vas A Buscar Y Te Vas A Arrepentir De Muchas Cosas Y Vas A Tener Tiempo En Esa Cama De Hospital A Meditar En Tu Vida Y En Lo Que Has Dejado De Lado Y En Lo Que Has Hecho Mal Y Ponerte A Cuentas Con El Señor Te Quiere Con Él Y Si hace Falta Un Tiempo De Cama Lo Da Lo Da El Primer Peligro A la Hora De Buscar La Voluntad Del Señor Es En Las Puertas Abiertas Pero En Todos Estos Peligros Que Vamos Abrir Puertas Y Lo Hace Muchas Veces Ahora Yo No Voy A Decir Que Ninguna Puerta Abierta Viene De Dios En El Salmo 25 12 Dice ¿Quién Es El Hombre Que Teme Al Señor El El Señor Le Instruirá En El Camino Que Debe Escoger La mayoría De Personas Cuando Leen Esto Que El Señor Le Instruirá En El Camino Que Debe Escoger Entienden Que Dios Lo Va Guiar De Alguna Manera Que Dios Va Guiar Al Hombre Que Teme A Dios De Alguna Manera A Elegir El Camino Que Debe Escoger Y Ellos Siempre Han Entendido Que Ha Sido Así Abriendo Puertas Mostrando El Camino Por El Que Deben Andar Y Ciertamente La Biblia Está Llena De Esas Frases De Frases Donde Se Dios Una Puerta Grande Para El Servicio Eficaz Y Hay Muchos Adversarios Mira Que Interesante Pablo Es Consciente Se Me Ha Abierto Una Puerta Grande Pero Pablo Ojo No Está Hablando De Dinero No Está Hablando De Hacerse Rico Ni Millonario Está Hablando De Servir A Dios Se Me Ha Abierto Una Puerta Para Predicar El Evangelio Y Mira Que Interesante Pablo Sabe Que Eso Hay Muchas Hay Muchos Adversarios Porque A veces Tenemos La Ligera Sensación De Que Si Se Complica No Es De Dios Y Pablo Dicen Tengo Una Puerta Abierta Está Llena De Problemas Pero Es Para Servir A Dios Dios Me Ha Abierto Esa Puerta Llena De Adversarios Llena De Enemigos Pero Sé Que Viene De Dios Dios Abre Puertas Y No Todas Las Puertas Que Dios Abre Son El Camino Más Fácil En Segunda De Corintios 2 12 Pablo También Dice Cuando Llegué A Troas Para Predicar El Evangelio De Cristo Se Me Abrió Una Puerta En El Señor Nuevamente Llegué A Troas Para Predicar El Evangelio Y Se Me Abrió Una Puerta En El Señor Pero Para Qué Para Predicar El Evangelio Parece Que Hoy Todas Las Puertas Que Abre Dios Es Dinero Todas Las Puertas Que Abre Dios Es Una Casa Nueva Es Un Coche Nuevo Nunca Me Viene Nadie A Decir Pastor Dios Me Ha Bendecido Pudiendo Servir Aquí Dios Me Ha Bendecido Pudiendo Predicar Allá Todo Lo Que Me Cuentan Son Cosas Materiales Parece Que Solo Estamos Viendo Las Puertas Que Nos Interesa Ver No No Veo Que Dios Me Ha Llevado Allí Para Ser Luz Veo Que Dios Me Ha Llevado Allí Para Ganar Dinero No Veo Que Dios Me Ha Llevado Allí Porque Soy El Único Cristiano De Esa Empresa Ahora Y Para Predicarles el Evangelio Veo Que Dios Me Ha dado Un Buen Trabajo Estable Que me Permite Congregar Mira que Interesante Me Permite Seguir Reunido Con La Iglesia Y La Iglesia Te Está Diciendo Quieres Hablarles Ya De Una vez Para Que Un Día Vengan Contigo Hermano Si Las Puertas Que Ves Abrirse Solo Tienen Que Ver Con Trabajo Dinero Y Casa Pregúntate Que Andas Buscando Porque Al Final Uno Es El Que Abre La Puerta Y Delante No Hay Solo Una Hay Muchas Puertas Para Aprovechamos Porque No Son Un Foco Para Nosotros Pero Nos Encanta Abrir Esa Puerta Que Se Trata De Trabajo Dinero Casas Coches Una Relación Amorosa Pablo Habla Mucho De Puertas Abiertas Pero Todas Tienen Un Foco Para Servir A Dios Pablo Sale Ese Barco Para Esa Ciudad Lo Quieres Aprovechar Ahí No Lo Han Predicado Vámonos Una Puerta Abierta Pablo Sale Un Barco Para Allí Te Hospedan En Una Casa En Esa Ciudad Nadie Fue A Predicar El Evangelio Una Puerta Abierta Pero La Pregunta Para Que Vamos A Para Vacacionar En Creta Para Estar De Turismo Por Atenas Solamente No Una Puerta Abierta Vamos A Predicar El Evangelio Es Que Para Eso Le Hemos Dado Nuestra vida No Hemos Dado Nuestra Vida Para Seguir Buscando Las Mismas Cosas Que Los Que No Le Han Dado Su Vida Con La Diferencia De Venir El Domingo A La Iglesia Hemos Dado Nuestra Vida Para Vivir Para Él Para Sus Metas Sus Objetivos Y Ojo Que En El Camino Él Es Tan Bueno Que No Quiero Que Tengas Familia Ni Quiero Que Lo Dejes Todo Mira Esa Gente No Que Hace Votos De Pobreza Se Va A Un Convento No Se Casa Dios Nunca Pidió Eso Dios Dijo Puedes Tener Esas Cosas Si Además Son Un Regalo Mío La Familia Los Hijos El Matrimonio Son Un Regalo Mío Pero Que Nada De Eso Te Aparte Del Foco Principal Servirme A Mío Quieres Tener Hijo Sírveme Con Tus Hijos Quieres Tener Esposa Sírveme Con Tu Esposa Quieres Tener Una Casa Úsala Para Servirme Lleva Alguien Compártele El Evangelio Haz De Esa Casa Un Lugar Donde Dios Sea Exaltado Donde Dios Sea Glorificado Donde La Palabra Sea Compartida Ten Esas Cosas Pero Ten Como Instrumentos Y Medios Para Seguir Cumpliendo La Meta Servir A Dios Sobre Todas Las Cosas Tú Eres Llamado A Servir A Dios No Solo Tú Pastor No Solo Cuatro Diáconos No Solo Los De La Alabanza Tú También En Tu Casa En Tu Familia Con Tus Hijos En Tu Trabajo Y Dios Te Ha Abierto Puertas Te Metió En Ese Trabajo Te Dio El Versículo 3 Empieza Diciendo Orando Al Mismo Tiempo Por Nosotros También Para Que Dios Nos Abra Una Puerta Nuevamente ¿Para Que? Para La Palabra Eso Es lo Que Debemos Entender Tú A lo Mejor No Vas A Ir A Predicar Fuera Pero Tienes Otras Puertas Que Dios Te Ha Abierto A La Palabra Te Ha Abierto Muchas Oportunidades Para La Palabra Para Servirlo Para Honrarlo Pablo Cada Vez Que Hablaba De Una Puerta Abierta Él Veía Un Foco La Palabra La Palabra Pero Nosotros Tenemos La Costumbre De Que Si Algo Se Sale Bien Es De Dios Dios Abrió Una Puerta Dios Abrió Una Puerta Me Dios Dios Abrió Una Puerta Pero Lee La Letra Pequeña Del Contrato Porque El problema De las Puertas Abiertas Es Que Luego Somos Muy Necios Y Pensamos Que Como Está Abriéndose La Puerta Cuantas Veces He Escuchado Si Es De Dios Se Abrirá De Par En Par A Mí Me Han Dicho Esas Cosas Uy Está Siendo Difícil Dios Te Está Diciendo Que No Si Es De Dios Sale Solo Si Es De Dios De Par En Par No Hermano En Que Criterio Sale Eso En la Biblia Mira Lo Que Dice Hechos Capítulo 20 Versículos 22 Y 23 Y Ahora He Aquí Yo Atado En El Espíritu Voy A Jerusalén Atado En El Espíritu ¿Sabes Que Significa? Que No Puede Hacer Otra Cosa Que El Espíritu Es Se le ha abierto una puerta en Jerusalén Tiene la oportunidad de ir a Jerusalén Y Dios lo quiere en Jerusalén No hay mayor puerta abierta que esa Está Jerusalén de par en par abierto para Pablo Y encima Dios le está abriendo el camino para llegar Pero mira que dice Sin saber lo que allá me sucederá salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones Menuda puerta eh Pablo va diciendo no sé lo que me pasa solo sé una cosa cadenas y aflicciones ¿Sabes que intentó hacer la gente? Disuadirlo No Pablo no Pablo no Pablo no Pablo no Pablo Porque eso hacemos Vienen dificultades sal de ahí corre no sal huye Alguien lo quiso hacer con Jesús también Jesús otra alternativa sal de ahí no vayas a la cruz y Jesús tuvo claro de quien venía esa palabra No dijo sal de aquí Pedro Dijo sal de aquí Satanás Porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en la de los hombres Porque los hombres quieren el camino fácil Los hombres quieren la puerta sencilla Los hombres no quieren el camino con adversarios Los hombres no quieren las cadenas Pero Dios a veces las prepara Y Pablo dijo yo no estoy dispuesto solo a sufrir sino a morir por causa de Cristo Menuda puerta eh una puerta que al final es la muerte Una puerta que al final son cadenas Y sabes quien abrió esa puerta No la abrió el diablo La abrió Dios Porque al diablo le hubiera encantado que Pablo no entrase por esa puerta Que Pablo no tomase ese camino Que Pablo se quedase cómodo en casa Y solo fuese a predicar donde era fácil Pero Dios porque dice Pablo que era atado por el Espíritu Dios lo quería donde habían cadenas A veces uno por predicar la verdad acaba en prisión Y sabes que dicen muchos cristianos Fue necio Se metió donde no le llamaban Porque así piensa el mundo Tenías que haber sido más prudente No tener tanto pleito Te puedo recitar nombres en la Biblia que acabaron en cadenas Y que si hubieran escuchado a la gente Oye frena con esa profecía Frena con ese mensaje No hubieran acabado en prisión Pero no estarían haciendo la voluntad de Dios Mira yo te digo de corazón y con cariño Que tú no quieras hacer lo que Dios manda Al menos que no sirva Para que quieras disuadir a otro A meterse con todo en el agua Si alguien se quiere tirar con todo Hacer todo por el Señor Aunque eso le cueste cadenas Déjalo y ora por él Pero no lo intentes frenar Si tú te quieres quedar en casa Simplemente en Facebook En Youtube Y poniendo estados bíblicos en el Whatsapp Deja que el otro que te parece un loco insensato Lo sea Juan Bautista acabó en prisión Profetas acabaron degollados Profetas acabaron asesinados Y nuestro Señor crucificado Si se hubieran quedado cómodos en casa Solo diciendo lo bonito No acababan así Pero Dios abrió una puerta Que acabó con su vida Pero acabó con su vida Rendida al servicio a Dios Las puertas que Dios abre No son siempre agradables Y no toda puerta bonita viene de Dios Quiero enseñarles en la Biblia Una puerta que no vino de Dios Pero era súper agradable Jonás ¿Recuerdan cuando leímos Jonás? Capítulo 1 versículo 3 dice Pero Jonás se levantó Para huir a Tarsis ¿Para qué? Para huir ¿Lejos de dónde? De la presencia del Señor ¿A dónde tenía que ir Jonás? A Nínive Pero Jonás se levantó Para huir a Tarsis Lejos de la presencia del Señor Y mira qué le pasó Y descendiendo a Jope Encontró un barco Que iba a Tarsis ¿Dónde tenía que ir Jonás? A Nínive Pero dice No quiero hacer lo que Dios dice Voy a huir ¿A dónde? Me voy para Tarsis Llega al puerto Y hay un barquito esperando Oye ¿Para dónde va este barco? Para Tarsis ¡Una puerta abierta! Es el destino que yo busco Era el destino de Dios Pero era una puerta abierta ¿Quién puso ese barco ahí? Hermano Tienes que entender Que no todo lo que parece Que es K cuadrando Con tu meta Viene de Dios Y es lo que realmente Tienes que hacer Por eso la semana pasada Aprendimos Qué preguntas tenemos que hacer Antes de tomar decisiones Él tendría que haber preguntado En este barco Lo que aprendimos Edifica Le da la gloria No pues Este no es mi barco Aunque vaya Para donde yo quiero ir No es mi barco Pero mira Encontró un barco Que iba a Tarsis Pagó el pasaje Y entró en él Para ir con ellos A Tarsis Lejos de la presencia Del Señor ¿Ves? Una oportunidad abierta Que algo te sea favorable A ti No significa que ese algo Sea lo que Dios quiere Para ti Deja de pensar Fácil viene de Dios Difícil con adversarios Viene del diablo ¿Por qué? Porque te acabo de enseñar Que puertas abiertas De Pablo Tenían adversarios Y la puerta cómoda De Jonás No era lo que Jonás Tenía que hacer No podemos guiarnos Por una puerta abierta Hay que pararse En la puerta Y decir Oye Que Dios No es el único Que pone puertas Por aquí abiertas Hay muchas puertas abiertas Que lo que vamos A tener que hacer Es cerrar Puedes tener un mal día Con tu esposa Y la compañía de trabajo Te abre la puerta De la simpatía Adiós puerta Trancazo en toda la cara Lo siento No Pero qué mujer como yo Te va a abrir esta puerta ¿Cuándo una mujer como yo Te ha abierto esta puerta? Me da igual No viene de Dios Ahora de golpe Te sale un trabajazo Un montón de dinero Una puerta Y dices Esto tiene que ser de Dios Porque cuánto oro En el medio Pero te dicen Lo que pasa Es que por la jornada Los domingos Tienes que venir Uno sí Uno no Y entre semana Vas a ir unas veces De tarde O sea que voy a congregar Al mes Que tres veces Cierras la puerta Ya me pueden pagar Ocho mil No es de Dios No todas las puertas Que se nos abren Son de Dios Necesitamos más discernimiento Que la facilidad En el camino Porque a veces El camino que Dios Tiene para nosotros Tiene muchos adversarios Segundo peligro A la hora de buscar La voluntad de Dios Probar a Dios Esta palabra Les va a gustar más Buscar una confirmación Y conociendo De dónde vienen muchos Yo sé que lo habrán hecho Alguna vez Pídele a Dios Confirmación Hermano Esto de buscar señales Y confirmación Es muy peligroso Déjame contarte La historia Del joven El palo Y las piedras Había un joven Que estaba caminando Por el bosque Y se había Enamorado De una muchacha El problema Que la muchacha No iba a su iglesia No era creyente Era una muchachita Que no tenía Muy mala fama En el pueblo Pero él se había Enamorado mucho Y iba por el bosque Y encontró un río Y un palo flotando Lejos Cogió tres piedras Y le dijo a Dios El palo está allá Yo las voy a tirar Si una le da Me caso con ella Aunque no sea cristiana Porque es imposible Que le dé al palo Pero si le doy Entenderé que el Señor Me está diciendo Que me puedo casar Con ella Aunque no sea creyente Y el niño Va y tiró la piedra La primera no atinó La segunda no atinó Y el niño Se casó Porque la tercera Le dio al palo Y su padre Le dijo La Biblia dice No te unas En yugo desigual Ya Pero yo le pedí A Dios Una señal Una confirmación Le dije Eso es imposible No le voy a dar Ni de broma Si le doy Entenderé que Dios Quiere que me case Con ella Hay gente Haciendo locuras Así Hay gente Haciendo locuras Así Que no están En la palabra Pero el problema ¿Cuál es? Que en la Biblia Hay historias Donde se han pedido Señales a Dios Y ese es el problema Que encontramos Alguna historia En la Biblia Donde se pide Señales a Dios Y ahora todo el mundo Las pide Por ejemplo Con el pastor Marcos Habrán visto Muchas cosas de Gedeón Y Gedeón Pidió señales En Jueces Capítulo 6 Versículos 16 Y 17 Dice Pero el Señor Le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A Madian Como a un solo hombre Y Gedeón Le dijo Si he hallado Gracia Ante tus ojos Muéstrame Una señal De que tú Eres El que habla Conmigo En los versículos 36 y 37 Dice Entonces Gedeón Dijo a Dios Si has de librar A Israel Por mi mano Como has dicho He aquí Yo pondré Un vellón De lana En la era Si hay rocío Solamente En el vellón Y toda la tierra Queda seca Entonces sabré Que librarás A Israel Por mi mano Como has dicho Guau ¿No ves? Y Dios lo hizo ¿Sí o no? Sí Sí Y hay relatos En la escritura Así Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Voy a poner Un vellón De lana En el balcón Y le voy a decir Adiós Si me tengo Que casar Con la chica Esta de la iglesia Mañana el rocío Va a estar En el vellón De lana Solo Hermano No va así En la vida Ah pero ¿Por qué entonces En la Biblia Pasa esto? Pues déjame Déjame hablarte De otra señal Que hay en el mismo Libro de jueces Igual te gusta Más esta Jueces capítulo 11 Versículo 30 y 31 Dice Y Jefcé Hizo un voto Al Señor Y dijo Si en verdad Te entregas En mis manos A los hijos De Amón Sucederá Que cualquiera Que salga De las puertas De mi casa Recibirme Cuando yo Vuelva en paz De los hijos De Amón Mira Si me das A esos enemigos En mi mano Cualquiera Que me salga Recibirá La vuelta De ellos De los hijos De Amón Será Del Señor O lo ofreceré Como Holocausto Si yo vuelvo En paz De ese combate Si yo vuelvo En paz De eso Y yo vuelvo Con victoria De eso La primera persona Que llegue por delante Te la doy Tristemente El versículo 34 y 35 Mira quien le sale Cuando Jefcé Llegó a su casa En Mispah Aquí Su hija Salió a recibirlo Con panderos Y danzas Ella era Su única hija Fuera de ella No tenía Hijo Ni hija Y cuando la vio Él rasgó Sus ropas Y dijo Ay hija mía Me has abatido Y estás Entre los que Me afligen Porque he dado Mi palabra Al Señor Y no me puedo Retractar Juega con Dios A pedir cosas Yo me lo pones Algo Si me traes A alguien Me caso Ve jugando A esto Solo porque Leamos una parte De la Biblia Y algo salga así Y no lo podemos Olvidarnos Que otras partes Fueron un desastre Porque Cuando nosotros Vemos la escritura Debemos darnos cuenta Cuál es la base ¿Cuál es la base Del libro De jueces? Hermano El libro De jueces Es un libro Que tiene un tema Central En jueces 21-25 Dice En esos días No había rey En Israel Y cada uno Hacía lo que Le parecía Bien a sus ojos No había palabra De Dios No había enseñanza Bíblica No había instrucción Bíblica La gente Tiraba de lo que Podía De señales De hacer estas Cosas Y de otras Y vivían todos Pecando contra Dios Haciendo lo que Les parecía Ante sus ojos No podemos Tomar historias Esporádicas De la Biblia Para entonces Yo traer a mí Que yo le pedir Una señal a Dios Yo le pedir Una confirmación A Dios Cuando yo estaba Preparando este estudio Me acordé De algo que Tengo que enseñarles En un par de semanas ¿Por qué? Este jueves Hablaremos de Sara Sara va a morirse Y empieza Una nueva etapa En el libro De Génesis Abraham se va A quedar atrás Ahora empieza La historia de Isaac Y lo primero Que vamos a encontrar En esa historia Es buscarle mujer A este muchacho ¿Pero sabes Cómo le buscaron mujer? Fue curioso En Génesis 24 14 dice Que sea la joven A la que yo diga Por favor Baja tu cántaro Para que yo beba Y que responda Bebe Y también daré De beber A tus camellos Lo que tú Has designado Para tu siervo Isaac Y por ello Sabré Que has mostrado Misericordia A mi señor ¿Has visto? Él dice Yo voy a ir allí Y la joven Que yo le diga Dame de beber Y me diga Bebe tú Y tus camellos Esa es para Isaac Claro Y ahí hay gente Que extrapola esto Y lo va haciendo En su vida Hoy voy a llegar A la iglesia Y no voy a saludar A nadie El chico que me saluda Es el que Dios Tiene para mí ¿Cómo no puedes ir así Por la vida? Ahora te saluda El inconverso Que vino de visita Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pareciste interesante Ay señor Yo sé lo del yugo Es igual Pero yo te dije algo Estás No va así hermano No va así Voy a echar 10 currículum El que me llame es ese No va así Párate Recapacita No va así la vida Yo voy a poner solicitud En cinco universidades La que diga No va así ¿Qué vas a estudiar? No Yo me he apuntado A cuatro carreras La primera que me llame Esa es la que quiere Dios No va así Ah pero ellos Hicieron cosas así Y Se han hecho muchas cosas En la Biblia Se ha descuartizado Hasta una señorita En pedazos Y se han ido repartiendo Por allí También lo vas a hacer Vas a acabar en la cárcel Hermano Hay enseñanzas en eso Pero no hay aplicaciones Para No vas a ver En el nuevo pacto En el nuevo testamento Donde tenemos Toda la palabra de Dios Toda la guía de Dios Todo el consejo de Dios La gente Acostumbrándose a hacer Estas cosas Pero A pesar de esa señal Que se pide De que me diga Bebe tú y tus camellos Esto y aquello Había algo más importante Que la señal En Génesis 24 16 dice La joven Era muy hermosa Pero mira que interesante Era virgen Ningún hombre La había conocido Bajó ella La fuente Llenó su cántaro Y subió Versículos 23 y 24 Y dijo ¿De quién eres hija? Dime Te ruego ¿Hay en la casa De tu padre El lugar para hospedarnos? Ella le respondió Soy Hija de Betuel El hijo de Milca Que dio El hijo que Milca Dio a luz Anacor A pesar de que Una chica Le dijo Bebe tú y tus camellos Él hizo unas preguntas Él averiguó Que era virgen Porque si dice Que era virgen Además es algo Que él averiguó Y otra cosa ¿De quién eres hija? Porque había un pedido Abraham le hizo un pedido Que no quiero que sea Mujer de tierra extraña Quiero que sea De mis parientes ¿Qué pasa Si le da El cántaro Y dice Yo soy De esa tribu Y soy La ramera del pueblo ¿Se la da para Isaac? No Hizo preguntas Oye Vale Yo habíamos dicho Lo del cántaro Pero También hay Unas características Que hay que respetar Entonces ¿Qué nos dice el texto? Era virgen Y era de sus parientes Joven Guárdate esta frase Es mejor buscar virtudes Que señales Ah es que me hablo Busca virtudes No señales Las señales Confunden demasiado Las virtudes Son las que sostienen Luego un matrimonio Que una mujer Sea respetuosa Que un hombre Sea trabajador Honesto Fiel al Señor No las señales Mucha gente Se casó Con señales Sin virtudes Y hoy están luchando Para no divorciarse Lo más importante No era el cántaro Lo más importante Es que era virgen Y de sus parientes Que no era Yugo desigual Que respetaba La voluntad de Dios Tú tienes que buscar No una mujer Que un día te sonría Te abra la puerta O que pase una cosa Que es ella No Una mujer Que cumpla Los valores Establecidos En la palabra Un hombre Que cumpla Los valores Establecidos En la palabra No podemos Guiarnos En la vida Por señales Ah pasó esto Hermano Vas a ir De un lado Para otro Y confundido De muchas maneras Te digo una cosa Solo Dios No está en la historia Satanás anda por ahí Los demonios Andan por ahí Y si tienen que hacer algo Para confundirlo Hacen Hay un montón de gente En falsas religiones Hay un montón de gente En sectas Que te van a contar Experiencias Que han visto Una señal Que han pedido Un milagro Y ha pasado Y andan ahí Atados en la mentira Porque le van pasando Cosas Nuestro fundamento No es lo que nos pasa No es la señal No es lo que vemos Nuestro fundamento Es la santa escritura La palabra de Dios Te van a contar Milagros en Centros de hechicería Milagros en Fátima En Lourdes Al final del camino De Santiago Promesas hechas A la virgen de Guadalupe Rezos hechos A la santa muerte Y la santa muerte Hizo aquello Y me mostró aquello Le pedí que me hiciera Y lo hizo Fui a un chamán Y me dijo Que pasaría aquello Y pasó Los demonios juegan En esta historia Pero no está En la escritura Entonces debemos Desechar todo Lo que no esté En la palabra Nuestro filtro No deben ser señales Ni puertas abiertas Deben ser la palabra De Dios Y si hay una puerta abierta Puede ser Que Dios quiere Que entremos por ella Pero hay que parar Y a la luz De la palabra Discernir Si es por ahí Que Dios quiere Que pasemos Y puede ser Que veamos Oye Ha pasado algo Que me da la sensación De que puede ser Esa muchacha Ese muchacho Esa iglesia ¿Cuánta gente? No Estoy buscando iglesia Pastor Ay Te vas a quedar Con nosotros No sé Le he pedido A Dios Una señal Una vez me dijeron Eso Vas a elegir Tu iglesia Donde vas a crecer Espiritualmente Por una señal Claro ¿Qué señal? No se la puedo decir Ah Que misterio A ver si atinamos No volvió Supongo que no encontró La señal Pero Pero a lo mejor Visitó a unos testigos De Jehová Y la encontró ¿Y qué? ¿Era allí Donde Dios la quería? No podemos ir así ¿Por qué has elegido Esta iglesia? No Porque salí por la calle Un día desesperado Alejado del Señor Y dije Si me aparece un evangélico En el camino Iré a su iglesia Y esa será mi iglesia No Por la palabra Por la predicación Por lo que se enseña Por lo que se vive No Eso se elige así Se elige así Hay que tener mucho cuidado Con las señales Los pedidos de confirmación Que algo en la Biblia suceda No puede ser una regla Para nosotros En tercer lugar El uso de textos bíblicos Al azar Otra manera de buscar La voluntad de Dios Es así Señor Muéstrame Lo que tienes Para mi vida Aquí hemos caído Lo más triste Es que yo he visto gente Que predica así Pastor ¿Qué vas a predicar hoy? Lo que me dé el Señor ¿Y cómo lo averiguas? Yo llego Oro Abro Hago así Y toca Proverbios 31 Hermanas Hoy viene fuerte Me salió la mujer virtuosa El Señor quiere hablar Con alguna de ustedes hoy Me salió Me salió Hermano Es bueno Traer a la memoria Pasajes bíblicos En momentos de nuestra vida Pero eso no es lo mismo Que abrir la Biblia Aleatoriamente Buscando que Dios Nos diga algo Que debemos hacer Cuando yo estoy En aflicción Yo no oro Y busco un texto Al azar Yo me voy a un salmo Que me dice Yo estoy contigo Yo soy tu roca Tu baluarte Tu fortaleza Cuando yo estoy En aflicción Yo voy a la palabra A buscar donde dice Que Él es soberano Que sabe los cabellos Que hay en mi cabeza No abro al azar Voy lo que conozco Su palabra Sus atributos Sus promesas Si Buscamos textos Aleatorios Pero no al azar Los seleccionamos En base a lo que ya sabemos De Dios Para reforzar Nuestra fe Hubo un hombre Que una vez hizo eso Oró al Señor En desespero Estaba triste Abatido No podía con su vida No sabía que hacer La mujer lo había dejado Se había alejado De la iglesia Perdió su empleo Estaba en las últimas ya Estaba con pensamientos Suicidas Y dijo Oraré Y buscaré dirección De Dios Y saben donde cayó Mateo 27 5 Judas fue y se ahorcó Tú sabes los peligros De estas cosas Obviamente el hombre No lo hizo Supongo que se daría cuenta Que eso era un disparate Pero tú sabes El peligro De esas cosas No podemos Vivir nuestra fe Aleatoriamente No podemos Buscar en la Biblia Como quien Acaba de comer En un chino Y se come la galleta De la fortuna Y la abre Hoy el sol Saldrá por el oriente Y el trabajo Por occidente No va así La cosa Pero muchos De vosotros La única relación Que tenéis Con la palabra De Dios Es una cajita De promesas Comprada en una librería Conde sacáis Un papelito Cada mañana Y os pone Solo un texto bonito Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin El señor Es mi pastor Y nada me faltará Parece que cada día Queréis la frase De autoayuda Porque esas benditas Cajitas de promesas Solo tienen frases De autoayuda Ay pastor Tengo un amigo No creyente Eso no es el evangelio No le regales Esa cajita de promesas Necesita La palabra de Dios Y tú también No podemos ir buscando Textos bíblicos Al azar La Biblia muestra Como hombres de Dios Han usado Textos bíblicos En momentos de su vida Por ejemplo Mateo 4.7 Jesús le dijo También está escrito No tentarás Al señor tu Dios No estaba citando Ahí Jesús Las escrituras Si o no O por ejemplo Jonás capítulo 2 Versículo 1 y 2 Entonces Oró Jonás Al señor Su Dios Desde el vientre Del pez Y dijo En mi angustia Clamé al señor Y él me respondió Desde el seno Del seol Pedí auxilio Y tú escuchaste Mi voz Eso está en la escritura O no Eso está en un salmo Jesús cita La palabra Jonás En medio de Saber De haber desobedecido A Dios Cita la palabra Si hermanos Hay que traer Versículos A nuestra memoria En momentos Precisos De nuestra vida Pero no elegidos Al azar Jonás En un momento De angustia Fruto de su propio Pecado Jonás sabe Yo clamo Y sé que él Me va a librar De mi angustia Jesús En un momento De tentación Viene la palabra Y la usa Para reprender Las tentaciones Del diablo Cuando vengan Momentos difíciles A tu vida No abras la Biblia Al azar Tienes que estar Tan lleno de Biblia Que tienes que saber Qué pasaje de la Biblia Necesitas Leerte a ti mismo En ese momento Necesito estar sufriendo Sentirme frío Como un témpano Pero leer Que la Biblia dice El justo clama Y Dios oye Aunque yo sienta Que no estoy hablando Más que con las paredes La Biblia dice El justo clama Y Dios oye Aunque sienta Que estoy solo No te dejaré Ni te desampararé Yo no voy a elegir Un texto al azar Yo leo la Biblia Cada día Para que cuando Mi corazón Este abatido Mi vida Este angustiada Esa Biblia Que ya ha invadido Mi corazón Venga en el momento Preciso A reforzar mi fe A guiar mis pasos A darme seguridad En las promesas De Dios No necesitamos Biblia al azar Necesitamos Biblia Todos los días Pero escogida Estás sufriendo Estás sufriendo En vez de hacerlo al azar Ves a Google Y di Mira Algún pasaje En momentos de aflicción Y al menos Te va a orientar En algún salmo De yo estaré contigo Yo te socorro Mejor Google Que lo aleatorio Y número cuatro Otro peligro A la hora de buscar La dirección de Dios Son nuestras propias Impresiones personales Estas frases Te suenan Sentí en mi corazón Dios puso En mi corazón O esta me gusta No siento paz En eso Esta me la han dicho Muchas veces Vas a ver Imagínate Vamos a ver la nave Llegamos allí Buen precio Buena ubicación Está todo bien Y alguien me dice Pastor No siento paz Y ya me pongo El miedo en el cuerpo ¿Ahora qué? Esto es de Dios No es de Dios Porque ahora ha venido El bendito Que nunca aparece en el culto Pero hoy quiso acompañarnos Y no tiene paz ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos creemos Que todo está bien O el bendito Que no tiene paz? Ah Pero puede ser el Señor Que esté inquietando su corazón Pero Nosotros somos pastores Podría habernos inquietado A nosotros Ese Señor viene una vez al mes Y lo inquieta a Él Ahí la gente Empieza a ponerse nerviosa ¿Eso qué puede pasar? Hermana Me has contado eso Solo quiero decirte algo Yo no puedo decidir por ti Pero no siento paz Y ya te deja Tonta perdida ¿No? Como Yo iba decidida Ha venido la hermanita esta Que no tiene nada que ver con esto Y me dice que no tiene paz Que no lo ve Es que no lo veo Es que no No lo siento en mi corazón Hermano Vamos a seguir No lo siento No podemos vivir nuestra vida En base a impresiones personales No podemos hacerlo Te doy un ejemplo claro Jonás capítulo 1 Jonás me ha servido mucho Para esta clase No acertó ni una Se le abrían puertas Tenía paz Pero lo estaba haciendo todo mal Jonás capítulo 1 Versículos 4 y 5 Y el Señor desató sobre el mar Un fuerte viento Y hubo una tempestad Tan grande en el mar Que el barco estuvo a punto De romperse Mira que tremenda tempestad Los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Clamaba a su Dios Y arrojaron al mar La carga que estaba En el barco Para aligerarlo Pero Jonás Había bajado a la bodega Del barco Se había acostado Y dormía Profundamente Cada uno Oh Baal Oh fulano Los marineros Entendidos Del mar Ahí Y Jonás Ahí Y nosotros A veces pasamos Noches en claro Amor No he dormido Esta noche Jonás Se le abre la puerta Que no venía de Dios Se sube al barco Una puerta abierta Un barco a Tarsis Un tormentón Y durmiendo plásticamente Yo lo veo del Señor Yo no tengo nada No me quita paz No podemos vivir Nuestras decisiones En base a si tengo paz O no Porque se nos Olvida Que Jeremías 17 9 Dice Más engañoso Que todo Es el corazón Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? A lo largo de este ministerio Han habido momentos Que yo he pensado La iglesia no me ama Yo no siento Que la iglesia me ame Voy a dejar esto Lo he sentido En el pasado ¿Qué pasaría Si lo hubiera hecho? Hoy no estaríamos Muchos aquí Muchas veces He sentido Que hermanos Tienen algo contra mí He ido a casa R que R En mi cabeza Pensando Ese hermano Está cruzado Algo tiene contra mí Él me dice que no Yo le pregunto Me dice está bien Pero yo no tengo paz Algo pasa Y a lo mejor no Y a lo mejor La iglesia Si te ama Tú no puedes Vivir tus decisiones En lo que estás sintiendo Te parece percibo Ni las mujeres Aunque creáis Que tenéis Un décimo Noveno sentido No Las mujeres Perciben más Que Cuidado Con sus percepciones Que también Entre ustedes A veces Han tenido rencillas Yo siento Que la hermana No le caigo bien Vaya sentido Arácnido Que tienen Ni Spiderman Anda tan perdido No podemos Guiarnos Por esas cosas Siento Que la iglesia No me quiere Te desprecian Al entrar Cuando les das La mano Hacen así Ah no A ti no No Pero no No importa No te han hecho nada No te han insultado No te han tratado Con falta de respeto El pastor te ha dicho algo No pero siento Que a mí me trata diferente Pero por qué No te saluda Bueno sí Pero saluda a todos Entonces tiene algo Con todos Porque si tú estás así Y te saluda como a todos No podemos vivir Nuestra vida así El corazón No es una fuente De seguridad Yo siento Que ya mi esposa No me ama Yo siento Que ya no amo igual Y qué Tú has hecho un pacto Con Dios Trágate ese sentimiento La vida no funciona así No podemos guiar Nuestra vida Por lo que siento Por lo que me da paz Jonás estaba Mira Jonás estaba durmiendo en paz Cuando estaba haciendo todo mal Ahí hay gente Que duerme en paz En fornicación Que duerme en paz Drogándose Que duerme en paz Borracheras Y nosotros Hay días que no tenemos paz Que no encontramos sueño Por una pequeñita cosa La paz La tranquilidad En el corazón No es la fuente De seguridad De si la cosa Está bien o mal Ah estoy en el trabajo Pero no siento paz Tendré que orar por otro O tendrás que aprender A enfrentar Las situaciones difíciles O tendrás que aprender A vivir tensiones Porque por ejemplo El matrimonio Está lleno De momentos tensos Donde uno no tiene paz Donde se va a dormir Inquieto Pero hay que seguir casado Y seguir pidiendo perdón Y seguir luchando Para honrar al Señor Si o no Maridos y mujeres No La vida no se trata De hoy tengo paz Y no tengo paz Hoy siento Hoy no siento Hoy me parece Que dijo No me dijo Me parece que el hermano Me miró No me miró Sentí que pasó por al lado Y me vio Pero me ignoró Y si su madre se murió Y si está ignorando El mundo Porque está destrozado Y en vez de ser tú La última Coca-Cola Del desierto Que el hermano Tiene algo contra ti A lo mejor tú deberías ir Porque el hermano Hoy está destrozado Siempre somos nosotros La víctima A mí me miran raro A mí me tratan Hermano Deja ese egoísmo Porque tu corazón Normalmente el problema Que tienes Es que es muy egoísta En la vida Vamos a tener que hacer Muchas cosas Donde estamos incómodos Vamos a tener que hacer Muchas cosas Donde no tendremos paz Pero habrá que hacerlas Porque son del Señor La primera vez Que vayas a evangelizar A alguien Hacer lo que Dios te manda Hablar a alguien de Jesús Ahí De cara a cara No es cómodo Si tienes Hay gente que tiene un don Yo no lo tengo Para ir tú a tú Yo soy un tocho Yo lo evitaría Como pudiera Para mí es tenso Ya de empezar Estoy nervioso A veces he empezado Una conversación Y al final No he llegado a predicar Me he ido a hablar De otro tema Porque no me nace No tengo paz Me inquieta Me envalentono Luego me acobardo Pero sé que tengo que hacerlo Aunque no tenga paz Sé que tengo que hacerlo Aunque mi corazón Este atriz Porque es lo que Dios Quiere que haga Para mí lo cómodo Es hablar de fútbol Del tiempo Del trabajo Economía Historia Y tomarme un cafelito Eso me da paz Pero no es lo que tengo que hacer Como cristiano Y a veces hablar La palabra de Dios Lía el ambiente Y digo Ya no hay paz En la cafetería Me podía haber guardado A Jesús Pero no es lo que tengo que hacer Guardar a Jesús Yo no puedo vivir Mi vida En base a Lo siento Lo percibo Me parece No No tomemos Las excepciones Y los casos especiales De la Biblia Para sacar de ello Una norma común Para todos Los creyentes Que alguien pidiera Una señal Y Dios la viera No es que Dios Nos va a dar señales A todos Y nos va a ir Cumpliendo las confirmaciones Que alguien Entrara por una puerta Que Dios abrió Y saliera Todo bien No significa Que toda puerta abierta Es por donde debemos entrar Que alguien un día Orara un texto Al azar en la Biblia Y atinara No significa Que siempre Vamos a atinar No hagamos De las excepciones Una regla Nuestra regla Es meditar la palabra Sentarnos El problema Es que vamos Con demasiadas prisas Lo queremos todo ya Muéstrame Hazme Enséñame Que esto a mí De sentarme Pensar Y darle rum rum A la cabeza No es lo que me apetece Pero es lo que toca La vida es seria Hermano Si quieres ser un niño Toda tu vida No vas por buen camino La vida es seria Es complicada La vida cada día Hay que sentarse Tomar decisiones familiares ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Qué hacemos con la iglesia? ¿Qué hacemos con el curso de membresía? Ah, he hecho el curso de membresía Me he sentido súper bien Me voy a hacer miembro No, paremos Venga ¿Qué tal la doctrina? ¿La vamos a asimilar? ¿O dentro de un año Vamos a dar una cozada De que no nos parece algo? Piénsatelo bien Porque si entramos Es para ir hasta el final Que nos entierren aquí Estoy saltando de iglesia Ya no lo quiero Hay que ir con calma Hay que tomar las decisiones así Reflexionar Meditar Ser emocional En esta vida No te va a ir bien La gente que se casa Por emoción Que hace un amigo Por emoción Que va a una iglesia Por emoción Que coge un trabajo Por emoción Que se cambia de país No le va bien Hay que pensar Oye Muchas cosas Hay que tener en cuenta La vida es complicada Y malas decisiones La complica más Muchos de nosotros O hemos vivido O estamos viviendo Aún el enredo De malas decisiones Así que es mejor No tomar malas Otra vez Y para Oye No hay prisa Yo antes era Venga vale Hacemos una Esto Una conferencia Venga vale Hacemos Y ahora soy de Me enseñó mi mujer en eso Que tiene más cautela que yo Voy a orar Ya lo sabes No La semana No Oye Tengo que pensar Meditar Esa decisión Va a salpicar a más gente Programación de la iglesia Más personas Esto no va Venga Venga Vamos No va así Ah pero es del Señor Ya Muchas cosas se pueden hacer para el Señor No hay que hacer todas las que te proponen cada día Con calma Con calma En Hechos 15 22 Mira que dice Entonces Pareció bien a los apóstoles Y a los ancianos Con toda la iglesia Escoger de entre ellos Algunos hombres Para enviarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé A Judas Llamado Barzabás Y a Silas Hombres prominentes Entre los hermanos Versículo 28 y 29 Porque pareció bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros mayor carga Que estas cosas esenciales Que os abstengáis De cosas sacrificadas A los ídolos De sangre De lo estrangulado Y de fornicación Si os guardáis de tales cosas Bien haréis Pasadlo bien Me encanta cuando acabe este texto Imagínate acabar una carta Yo te voy a mandar un whatsapp Hermano He pensado que tienes que hacer esto con tu vida Pásala bien Está bien Pero que me interesa de aquí Aquí había un problema en la iglesia ¿Saben qué problema es? Es lo que vimos en Gálatas Son los judaizantes Llegaban Y le estaban diciendo A los gentiles Que se convertían Que tenían que guardar La ley de Moisés Para ser salvos ¿Y qué hace la iglesia? ¡Oh no! No, espérate Reunión Reunión Vamos a pensar en esto ¿Qué pasa? Acaban de llegar ¿Qué hay que imponer? ¿Qué no hay que imponer? Y después de hablar De reunirse De meditar De orar Porque dice que le pareció bien Al Espíritu Santo Dice, mira Nos pareció bien a nosotros Al Espíritu Santo No imponer otra carga Que esta, esta, esta Y si hacéis esto Todo bien Ya ¿Pero qué hicieron? Se reunieron Y lo meditaron Hay gente que trae Un problema a la iglesia Te vienen cuatro hermanas Hermanas Cuidado Que sienden A ser más emocionales ¡Pastor! Hay que ayudar Hay que ir Hay que hacer Hay que viajar Hay que vender un riñón Para sacarla del problema ¡Epa! ¡Frénale! Vamos a meditar No, ¿por qué? No, no duermo Pastor, estoy inquieta Por la hermana Claro, usted está inquieta Con la hermana Y sin la hermana Usted es doña inquieta Siempre está inquieta Hay que Sentarse Hablar Orar Pensar Y volver a orar Y volver a hablar Y volver a pensar Y volver a orar Y traer más opciones Y buscar no la primera La mejor Que a veces no es la primera Y pedir consejo Que a lo mejor De fuera viene Un poco más de luz Que la que yo tengo ahora Y a lo mejor En unos días Después de preguntar consejo A mis pastores A hermanos Voy acertando más No debemos ser emocionales No debemos pedir señales Confirmaciones Aceptar cualquier puerta Que se abre Abrir textos al azar Tenemos su palabra Y su guía Y la iglesia Con sus consejos De gente madura En la fe Hay que pararse Meditar Y entonces Buscar hacer Lo más importante Y lo más importante Es lo que dice la Biblia El fundamento cristiano Para tomar decisiones Siempre ha sido el mismo Josué 1.8 Este libro de la ley No se apartará De tu boca Sino que meditarás En él Día y noche Para que cuides de hacer Todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y tendrás éxito O Salmos 1 Versículos 2 y 3 Sino que en la ley Del Señor Está su deleite Y en su ley Medita de día y de noche Será como árbol Firmemente plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No se marchita En todo lo que hace Le va bien Pero ¿Por qué le va bien? Porque se abrió la puerta Porque fue una señal Porque eligió un texto Al azar No porque En la ley del Señor Medita de día y de noche Le va bien Porque hace lo que Medita de día y de noche Hace lo que dice la Biblia Cuando hagas lo que dice la Biblia No te irá fácil siempre Pero te irá bien Porque harás lo que Dios quiere Aunque otros no quieran Aunque otros no lo sientan Aunque otros no tengan paz Y aunque otros no les parezca Pero si es lo que Dios quiere Ese es el plan maravilloso Es el plan que se ajusta A lo que Dios Te ha revelado en su palabra Así que antes de cualquier cosa Para tomar una buena decisión En la vida Necesitas No hoy Que a lo mejor Hoy no la tienes que tomar Pero ya hoy Meditar en su palabra Para que cuando llegue El momento de tomarla Estés tan lleno de la palabra Que te vas Una buena decisión Que tomar Cuando tú vas a pedir consejo A tus pastores No buscan ese momento Nada nuevo Son personas Que deben llenarse Cada día de la palabra Para que cuando tú Pidas un consejo Te digan Mira la Biblia dice Que es por ahí Que por ahí se va mejor Que así se hacen mejor Las cosas Amén No porque hayan pasado Ciertas excepciones En señales y cosas Viviremos así nuestra vida Tenemos la brújula La guía El consejo perfecto La palabra De Dios Llénate de la Biblia Todos los días de tu vida Léela en la mañana En el mediodía En el descanso de trabajo Es mejor que el móvil Es mejor que un vídeo de YouTube Ven mejor que reírte un rato En Instagram La Biblia Te va a hacer falta Para todas Las decisiones de tu vida Vamos a orar Padre te damos gracias Por tu palabra Que tu palabra Al final Señor Como siempre Es la que arroja luz A nuestro camino Y guía nuestros pasos Ayúdanos Señor A considerar Lo que hemos aprendido hoy Y aplicarlo A nuestros días Para ser personas Guiadas No por señales Ni por puertas No por emociones Ni por sentimientos Sino guiadas Por tu Perfecta palabra Señor Que lo que hoy Hemos leído Meditado Lo grabemos En el corazón Pues falta nos hace Tomar mejores decisiones Todos los días De nuestra vida Ayúdanos Porque queremos decidir bien Porque queremos decidir Para tu gloria Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Amén Estamos bendecidos Hermanos ¡Gracias!